Ya, ahí estamos grabando. Ahora les voy a habilitar, les voy a habilitar el reforzamiento. Ahí está, en la semana 11. Aparece o no? Ah, sí, se aparece. Ya, en la semana 11. Voy a compartir. Ahí está. Aparece en el enunciado del ejercicio, un archivo TXT y el punto PI que tienen que, con el cual tienen que trabajar. Qué dice el enunciado? Sí, dice Hernán Rivera Letelier es un escritor chileno nacido en Antofagasta. Su libro La muerte es una vieja historia. Fue uno de los más vendidos durante el año 2015. Ya pasó. Descargue desde el Cibeduc MD, carpeta reforzamiento, no? Cero uno. El resumen de este libro. Se llama lag-muerte.txt y péguelo en el escritorio o en la carpeta donde se encuentra su programa en Python, donde se quieran hacer. Escribe un programa en Python 3 que lea este archivo e imprima la línea más larga y la línea más corta obtenida del resumen. También ha de imprimir el número de caracteres del archivo considerando, uno, todos los caracteres imprimibles, dos, todos los caracteres imprimibles, excepto los espacios en blanco. Un ejemplo. Ingrese nombre completo al archivo. Nada. Nada ingresó o ingresó espacio solamente. Ingrese nombre completo al archivo. La muerte. ¿Qué le faltó? Le faltó el TXT. Podría ser CSB también, por si acá, así como en la tarea. ¿Ya? El nombre que no existe. Ahí está, la muerte. Ahí aparece. La más larga, la línea más larga es investigador privado de la ciudad que hasta entonces solo se ha dedicado. La más corta, por un sujeto de voz aterrador y que huele a muerto. Total de caracteres 672, 74 en total. Total, sin considerar los espacios, 571. El main. Aquí está el main. También se los di. Nombre, igual, valida archivo. Acá, si ustedes se fijan, las únicas, este, digamos, manejo de error es que nadie ingresó o ingresó espacio. Que ese es una... Eso hay que usar, por si acaso, este... ¿Cómo se llama esto? Manejo de excepciones. ¿De acuerdo? Esta es la típica. Y la otra, cuando el archivo no existe, eso lo usan, digamos, el... El find not found error, que es el típico para detectar cuando el archivo no está. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver un poco también con lo que se va a ver para la prueba de mañana, para que estén preparados. Porque sucede que no... El archivo que van a tener que leer, el archivo que van a tener que... Porque vino un ejercicio con archivo, por supuesto. Este... No... No contempla... O sea, una revisión del... De la estructura. Que era una primera opción que se había propuesto, pero que... Que yo propuse que era muy larga, así que... La cortó mi colega. Por lo tanto, solamente lo importante es que valíen esto, que valíen el nombre que exista. ¿De acuerdo? Bien. Larga, corta, son dos parámetros que busca el mayor y el menor texto. ¿Qué se refiere a eso? Que aquí el texto que se va a leer completo... Este... Hay que encontrar la frase más larga y la frase más corta. ¿De acuerdo? Este otro, el número de caracteres, cuenta todos los caracteres. Y los blancos, cuenta solamente los blancos o espacios, como quieran llamarlo. Y acá están todos los parámetros. Fíjense que el total sin considerar los espacios se supone que va a ser la diferencia, obviamente, entre eso menos eso. ¿Bien? Por eso que sale 571. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Traten de hacerlo ustedes. Si no, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Pero me interesa que primero lo traten de hacer ustedes. Si no lo hacen, si no lo pueden hacer o tienen detalles, problemas, ahí yo entro a intervenir. ¿Sugerencias? Para que no... Para que a usted no se les echa a perder todo el, digamos, su proceso y que empiece a aparecer errores. Sugiero que vayan poniendo aquí comentarios, como por ejemplo el gato. Y vayan resolviendo de a uno. De a uno, de a uno, de a uno y de a uno. ¿De acuerdo? ¿Para qué era eso, profe? Para que... Porque si ustedes tratan de hacer algo y les... O sea, si hicieron este bueno, pero este no les funcionó, por ejemplo. Le va a marcar error y va a morir ahí el programa. Y no va a seguir leyéndose abajo. ¿De acuerdo? Ya. Y ustedes no son, no pueden. O sea, si ustedes están desarrollando un ejercicio, lo correcto es que ustedes vayan primero haciendo las funciones que se indican. Si hay alguna que sea necesaria poner, la ponen. Pero si no, no. ¿No es cierto? Que eso iría afuera. Y vayan validando, o sea, validando cada función. Para eso, para que no se caiga esto porque le va a pedir el texto, busca mayor o menor. Hay otra forma, por si acaso. Espérense un poquito. Espérense un poquito. Espérense, voy a dejar de compartir un minuto. Porque acá creo que tengo la... Ah, no, sí está bien. Voy a compartir de nuevo. Algo que yo no les dije, pero que les dijeron en el curso anterior. Oye, lo pasé así, no me parece que no, no. Este no sé si es el mismo, por si acá es este, lo voy a pasar de nuevo. Fíjense que aquí puse el agra corta, en el otro era distinto. Bueno, lo que ustedes pueden hacer para ir desarrollando esto, pueden poner todas las funciones, por ejemplo, acá. Acá, ¿no es cierto? Ustedes ponen def, valida, archivo, dos puntos, y lo que se pone es un pass. ¿Ok? Y no la han hecho, a eso me refiero. Y así van desarrollando todas las otras. Por ejemplo, después ponen... La otra... ¿Para hacer un pass? Se pone un pass. ¿De acuerdo? ¿Para que era? Eso es para que no la pesquen nomás. ¿De acuerdo? Porque no le ha hecho nada, no se ha hecho nada todavía. A eso me refiero. Ahora. Para eso sirve. Entonces, ahora... Ya. Y así pueden ejecutar el programa y van desarrollando uno por uno las cosas. ¿Ok? Como las otras no están hechas, entonces no va a pasar nada. ¿Ok? Así. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ay, bueno, por supuesto, el main. Obviamente. Ya. Eso. Verifiquen que el archivo que descargaron del .pi sea este. Exactamente igual. Si no, se los cargo de nuevo. ¿Ok? Es diferente. Ah, ¿es diferente? Sí, es diferente. Ah, ya. Entonces lo voy a cargar de nuevo. Bueno, es un error mío que no lo grabé y llegué y lo pasé nomás. Entonces, espérense un poquito. Esto lo voy a sacar, ¿ah? Por si acaso. Esto lo voy a sacar. Espérense un poquito. Bien. Entonces, ¿dónde vamos? Así, look. Este es el archivo que editar. Y ahora lo grabé, ¿o no? ¿Qué pasó con el .pi? ¿Qué le cambió? Lo voy a cambiar porque no es igual que el que tienen que hacer. Ahora. Así que ahora les voy a pasar este. Sobreescribir. Y ahora guardar cambio. Ya, ahora sí que está. ¿Ok? Ya. Tele. Vayan haciéndolo por partes, chicos. Para que no. Disculpen. Ah, está. Tengo puesta música aquí. Voy a cortarla para que no les moleste. Acuérdense que mañana va a haber clase primero, ¿ah? Porque el miércoles vamos a hacer otra prueba. La prueba chica. Ya. Para que no molesten los perros. Por un rato. Voy a hacer piedad de nosotros. ¿Ah? Piedad, profesor. Piedad. Piedad. Yo pienso que mañana, si son ordenados, les puede salir fácil la prueba. Les puede salir fácil. ¿De acuerdo? ¿Cuántos ejercicios tenemos mañana? Dos o uno más. Son dos ejercicios. Un ejercicio tiene que ver con manejo de archivos. Que es un poco lo que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? No, igual, por supuesto. Y el otro ejercicio, este... Tienen que... crear una serie de funciones. Validar, por supuesto, la validación de todas maneras. Validación propia y validación usando... ¿Cómo se llama esto? Los... Las... Este... Las funciones preestablecidas. El value error, por ejemplo. Eso lo pueden usar. Para que no se complique en la vida. ¿De acuerdo? Y... Y... Y una parte... Eh... Tienen que... Que... Hacer un... Un... Eh... Utilizar una función recursiva. O sea, va de todo. Va al string... Diccionario... Incluso se me ocurre que... Para una... No lo hice aquí, ¿Ah? Pero... Ustedes podrían... En este código... Crear un diccionario... Que les cuente... Cuántos caracteres... Que les... Que les imprima todos los... Toda la... La lista de caracteres... Y la cantidad de... De... De elementos, por ejemplo. Si quieren. Si quieren. No está puesto. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer. ¿Sí? Eso. A ver, voy a mirar el chat... Porque no lo he visto. La prueba del miércoles... Es... Este... No, pues todo lo contrario... Felipe Córdoba... ¿Cómo podemos dejar de usar paréntesis? Todo lo contrario... Tienen que usar paréntesis... Para que el C++ después no se... Porque la prueba del miércoles... Es de C++. La primera y segunda función... Valida archivo... Es... Una función... Que... Lo único que hace... Es leer... El nombre... Tratar de ver si el archivo... Existe. Por ejemplo... Yo aquí lo tengo... En una carpeta... En mi carpeta... Y se llama... Lamuerte.txt... Yo puedo ponerle... Cuando... Cuando se pregunte... Ingrese el nombre... Si no le pongo esto... Me va a rechazar... Solamente... Cuando esté correcto... Cuando esté correcto... Ya... Se retorna... Se retorna... Fíjense acá... Aquí en el ejercicio... El nombre... Ahí está... ¿Se fijan? Sí, pues... ¿Por qué quieren cambiar la prueba del miércoles? Pero si es una prueba chica... Si eso es la... Se supone que... Con lo del MACT... Y con lo que han visto... De C++... Y se dirán... El otro día supongo que les fue bien... No sé... En la prueba... No, yo no he corregido... Todavía esas pruebas... ¿Profe? Dígame... El validar chico... Se... Se hace con... Recepciones, ¿cierto? Con manejo de errores... Con manejo de errores... Sí... Sí... En la única prueba... Manejo de errores... Porque después ya se sabe... Que la... Que el... Que el nombre... Está correcto... ¿Me entiendes? 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 yo mientras tanto voy a perdón, pregunta sí, dígame el valida archivo solo ve si hay algo ¿valida archivo? ve si existe el archivo si existe el archivo, si no existe va a estar iterando hasta que tú le ingreses el nombre correcto y cuando esté el nombre correcto tú le pasas este nombre lamuerte.txt al open no sé cuantito que se usa para abrir ya el archivo o sea, ¿cómo? o sea, yo tengo que poner el por eso que retorna mira, 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 retorna espérate un poquito, déjame ver o sea, ¿tengo que ingresar el nombre del archivo yo? sí, pues tienes que ingresarlo ¿y cómo hacemos la comparación ahí? porque tenemos un archivo y ¿cómo le decimos? nosotros queremos que tenga este nombre ahí estoy pegado con el ejercicio yo entonces no sé cómo termina esa función ya la forma, a ver veamos el el archivo espérate un poquito oye, no me acuerdo cuál es la la carpeta, pero aquí hay un ejemplo de archivo eso lo vimos en en una clase eso tengo que crear una variable que vea si realmente existe o no aquí aquí se le pone el nombre ¿te fijas? en el otro caso no se le pone el nombre tiene que buscarlo tiene que pedir el ingreso entonces con ahí que ya tú has has validado este nombre este nombre tú lo pones en una en una en un open por ejemplo aquí puede ser with open tanto as open nombre tanto punto as archivo por ejemplo entonces más fácil así ¿ok? eso ¿cómo? ¿cómo? por ejemplo yo le puse lo que pasa es que con el no es necesario estar cerrándolos a eso es lo que es porque se cierran solos los archivos por eso es que yo por ejemplo puse una variable hay que ingresar el nombre y después puse otra variable donde abrí el archivo donde abría el archivo con el nombre que yo puse es que si si tú le pones el nombre ¿no es cierto? ya ingresa el nombre del archivo creo que haces tú después en la en la parte de la validación tú tienes que poner esto ¿por qué? y tienes que decirle ya ahí si está correcto si esto no te marca error si no te marca error simplemente te sales del de la parte del manejo de errores ¿pero cómo es el ASD? ¿para qué servía? ah este archivo el nombre del archivo el nombre lógico el que tú usas en tu este en tu código mira bueno ahí está la otra esa la otra pues también se puede hacer así mira por ejemplo aquí forlinea in d ya nos olvidamos del nombre verdadero que se llama este la muerte punto txt ¿ok? se usa el d por ejemplo o archivo como tú quieras llamarlo pero es que a ver sería open nombre es el nombre ahí sería que nosotros ingresamos así pues mira a ver mejor yo les voy a mostrar una primera parte del código ¿ok? para que no estén tan perdidos espérense un poquito aquí tengo la solución ya mire este es el validador de archivo yo tengo solamente dos errores o sea el error es que de exception por supuesto y de la derivación y el nada cuando yo ingreso nada y acá viene sigue igual true while sigue ingrese nombre completo al archivo y le pongo el strip ¿para qué? para por si yo puesto puro espacio para evitar para estar evitando de que de estar validando dos errores distintos y pregunto si leen de nombre de nom aquí está es igual igual a cero raise nada ¿ok? y si no ah entonces ingresaste algo y aquí le pongo with open nom en lo que tú escribiste as archivo entonces acá tú estás asumiendo de que el archivo puede o no puede existir si existió le digo sigue igual false ¿para qué? para que esto no siga dando la vuelta y retorne el nom después del while ¿en dónde se declaraba archivo? as archivo aquí se pone nada más este es el el de que yo les puse aquí pero es que ahí no entiendo qué es el de el nombre del archivo que tú vas a usar en tu programa lo que pasa que tú no puedes usar el nombre físico del archivo tienes que usar un nombre lógico porque el nombre físico es solamente externamente pero el programa python no usa nombre físico en en su proceso para leer y todas esas cosas tú tienes que que hacer un match entre un un nombre físico que es este con un nombre lógico que es el que vas a usar de ahí para adelante ¿me entiendes? pero el archivo no se declara en ninguna parte así como archivos igual a la muerte punto txt a ver no entendí o sea que pregunta ingrese nombre del archivo ya ingresas este nom si este nom va a ser el nombre del este del del archivo que original como estaba como está aquí en la carpeta ese la muerte punto txt ¿de acuerdo? ya printout punto uno ahora ¿qué es lo que hace este este proceso de aquí? lo que hace es bueno primero aparte de de este asunto que ya está está claro dice ya yo escribí algo supónganse ok le puse entonces with open ok ¿no es cierto? as archivo sucede que ok no existe aquí no existe ¿de acuerdo? ¿qué va a significar eso? va a significar que hay un file not found error entonces hay que decir el nombre que ingresó no existe solamente va a retornar el nombre del archivo físico cuando está correcto cuando está cien por ciento o sea cuando existe en otras palabras ese ¿me entiende? o sea que lo hace automático o sea el archivo automáticamente reconoce si si hay algo en la carpeta no no es un es un archivo es un texto es un archivo que está guardado en el disco este es el disco este es mi disco este es mi carpeta dentro claro o sea que a lo que yo por ejemplo si yo le pongo archivo archivo automáticamente reconoce o sea esa variable se reconoce como lo que pasa porque es porque existe claro por supuesto pero si esto no pero si este nombre no lo encuentra esto no no existe y ahí marca que el archivo no no se encuentra en ninguna parte ¿de acuerdo? y esto es lo que se retorna ¿perdón? ¿qué pasa por ejemplo cuando hay más de un archivo se iría como que repetir la misma cosa porque archivo tomaría iría comparando pero espérate un poquito yo estoy leyendo un archivo no estoy leyendo dos pero en el caso de que así fuera si fueran dos archivos y si esto estarían todas las funciones distintas para leer los dos archivos por supuesto pero lo que hace uno otro archivo dos o una cosa así claro archivo archivo tomaría como como dice usted no no el nombre físico pero si compararía lo que yo puse con archivo que tomaría como los archivos que ya están en la carpeta no 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 espérate un poquito lo que lo que tú escribiste aquí ya es lo que revisa en esta parte si tú le pusiste en vez de ponerle la muerte punto txt fíjate en el ejemplo que puse fíjate en el ejemplo que puse mira le puse la muerte nada más y la muerte no existe sin embargo si existe la muerte punto txt tú fíjate esto sí con eso se retorna la muerte punto txt y la muerte punto txt va acá y ya lee el texto ¿por qué? porque hace con el width open que se yo ahora sí que va a abrir en la en la otra parte del código en la próxima función que es lee texto yo paso la muerte punto txt aquí no se pone con comillas nada porque automáticamente lo hace acuérdate que es un texto ¿de acuerdo? y ahí empieza ya a procesar si tú te fijas mira ¿qué hace el script ahí? ¿el script? ah ¿qué pasa si tú ingresas puro espacio? seleccionas enter ¿qué hace? el script corta todos los espacios y lo deja como que sin nada es como que si yo hubiera presionado solamente intro por eso que dice aquí nada ingresó o ingresó espacio solamente eso puede hacer dos funciones dos excepciones distintas nada está representando a esto o está representando a eso debido al script pero es igual lo podríamos colocar en el list como en num es punto y es space ¿no? y space ah bueno no sé como tú quieras para mí es más fácil ponerlo así o sea yo lo único que estoy tratando de hacer es simplificarle la vida nada más si tú quieres usar otras funciones es cosa tuya pero solamente las dos los dos errores que tienen que aparecer son eso o eso nada más este de aquí es un error típico del sistema ¿de acuerdo? para no estar haciendo una cosa distinta ¿ya? y este otro es uno que que es el el justamente el length ¿ok? igual igual a cero incluyendo el strip porque lo que hace el strip corta todos los espacios de los bordes ¿no tienen claro eso? eso sí por mi parte ahora lo único que confunde para que era el width específicamente lo que pasa es que con el width yo tengo la posibilidad cuando si yo uso esta función esta se supone que yo una vez que yo hago leo el nombre ¿no es cierto? y se lo asigno a D después tendría que poner D.close paréntesis paréntesis con el width no es necesario poner el close lo hace automáticamente lo cierra cuando termina esto lo cierra automáticamente el archivo ¿sí? dime pero si ya estamos usando el width ¿no sería como más eficiente después de ese width open archivo poner return archivo .read no es que ¿sabes por qué lo pongo así? lo que pasa es que al decir return es como un break aquí aquí yo estoy saliendo de forma lo que pasa que yo a ver mi colega aquí pone while true en vez de sigue ¿ok? y la única forma de salir ahí le pone aquí return tanto ¿de acuerdo? no yo me refiero yo me refiero no sería me refiero porque después estamos creando otro otro df df otro otra función otra función sí que es esta lee texto que lee texto pero para leer el texto hay que poner exactamente lo mismo que estamos poniendo para cumplir si existe el archivo ¿no? no pero ya no se pone esto porque ya se validó se validó o sea claro claro pero me refiero como eso ya está pero igual vamos a poner el with open as archivo ahí va ahí va y ya de ahí se preocupa ya no tiene que estar validando el nombre sabe que archivo existe entonces después digo for fill ahí en archivo empiezo a leerlo ¿ok? pero eso tratan de hacerlo ustedes ah ya pero cuando cuando te le pones el read archivo.read no te lees el archivo entero directamente tipo no te pone todo el texto aquí no está leyendo nada en esto tampoco aquí en esto cuando yo hago un read ya como eso por ejemplo aquí yo estoy leyendo el archivo entero ¿de acuerdo? claro sí pero yo no estoy requiriendo eso porque eso tiene algunos detalles acuérdate mira cuando yo hago esto aquí el fin de línea aquí no hace nada yo no voy a retornar el archivo no voy a retornar el texto lo único que retorno el nombre del archivo nada más se retorna el nombre del archivo nada más pero mi duda es que hace el texto que hace el especial de texto para tener que tener otra función eso es lo que no entiendo lo que pasa es que yo separé yo separé yo separé esto en funciones para simplificar yo siempre trato de hacer simplificar un poco la historia digo yo ¿qué saco con tratar tratar de de leer algo si no existe? entonces esto lo meto acá claro otra forma sería que yo lo pasara al tiro y ponerle texto aquí validar archivo y lo envía y envía y envía todo el contenido a texto puede ser pero no sé si si esa si eso me sirve perdón eso no esto no es tan llegar y leer o sea yo lo puedo leer lo leo completo pero acuérdense que hay un problema que tienen los archivos ¿cuál es el detalle que tienen los archivos? el slash n el slash n pack slash n pero entonces le puedo poner return d.read.strip y si no me equivoco eso te lo quita bueno vean ustedes bueno ya si quieren cámbialo pero ¿cómo queda? o sea lo pregunto más que nada porque me parece que es como si leer si lee texto solo lee el texto de esa forma también es un poco redundante tener que ponerlo dos veces cuando ya lo estabas a punto de hacer en el anterior según yo bueno puede ser redundante si tú quieres hacerlo así pero en ese caso mira ¿sabes lo que yo haría? simplemente no les doy nada hágalo como quieran ¿me entiendes? no pero no es que ese es el a ver y que ahí está la diferencia entre la forma en que yo trabajo y la forma que trabaja mi colega mi colega les da el enunciado les pone un ejemplo y no les da el no les da nada dígalo hágalo como quieran ¿bien? y ahí tú estarías re bien y lo cual no está malo está bien está bien solamente lo que yo trato de hacer con esto es tratar de de que uno se estructure más o menos en forma así pausada ir por parte ir haciéndolo por ejemplo alguien podría decir ¿y para qué necesito esto? ¿ya? si a lo mejor con el texto puedo hacer un código largo nomás sí pero hay que hacer o sea yo siempre necesito usar funciones ¿me entiendes la idea? insisto en eso o sea tú lo puedes hacer como quieras ¿de acuerdo? o sea pero mi duda es el punto read te devuelve el texto entero ¿no? el read te devuelve entero sí o sea con el punto read tengo que hacer el de texto digamos en este caso ah no es que aquí bueno lo que yo hice fue una cosa se supone que para poder leer esto ¿ya? el texto para mí lo que hace el texto es una lista porque aquí son varias líneas mira ah perdón aquí me equivoqué ¿a dónde está? aquí está este es el texto ¿ok? sí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez líneas entonces ¿qué va haciendo? va leyendo de a una línea y se la va pasando a una lista este es el primer elemento más el backslash n oh ¿qué se lo está haciendo? ¿qué se me ocurrió eso? más el backslash n entonces ¿qué hago yo? yo primero leo o sea con el texto con esta función con esta ¿ya? yo leo con el width voy leyendo línea de una línea y le voy sacando el backslash n por lo tanto texto finalmente me queda solamente solamente con el este me queda solamente con el contenido mira vale ¿cómo le hice para quitar el backslash n? ah ese es el punto a ver cómo lo hicieron a ver cómo lo hacen ustedes pero o sea el punto reed entonces solo lee la primera línea al principio tipo se lo pongo solo no es que aquí a ver eh vuelvo a traer claro retorno una sola línea nomás aquí lo que pasa es que existe hay un read line también acuérdate que hay varias opciones para leer el read line te lee todas las líneas te lee a las líneas pero hazlo mira hazlo hazlo si lo mejor la mejor manera de de probar esto es hacerlo y por eso que estamos aquí en el profe puede ver el chat porque yo lo hice así no sé si que está bien o no a ver eh ¿quién me habló? ¿María? yo creo que es Felipe ah Felipe dejé en el chat dejé en el chat lo que buscan la muerte y eso ¿por qué? el if el if cada distinto de la muerte punto txt pero es más fácil validarlo para validar que esté en el archivo es que mira si basta con es que más fácil más fácil es este es esto usar la excepción automática esta esa si tú quieres lo puedes hacer así ¿me entiendes? pero acá yo estoy usando automáticamente porque si si la palabra si el nombre lo que yo ingresé no está en la aquí en la carpeta automáticamente me levanta esta excepción ¿me entiendes? por lo tanto lo que tú me pones ahí no sé si lo se ve o no se ve en el chat ese K distinto eso no es necesario porque con esto lo hace automático ¿me entiendes? lo fuerza aquí lo fuerza a leer y como no existe me manda el tiro a la excepción ¿ok? profe si yo tengo una idea pero de otra cosa del donde tenemos donde tenemos el texto ¿ya? porque todo el texto lo estoy metiendo a la variable texto pero todo eso quedaría en una variable ¿cierto? entonces ¿cómo reconocería la línea? por las comas mira te pongo una espérate un poquito mira voy a hacer lo siguiente voy a escribir esto mira y le voy a decir voy a poner aquí este eso 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 y acá le voy a poner un print porque eso es lo que uno hace normalmente va a ir viendo si está si está bien o no el print texto print texto ¿de acuerdo? sí ya vamos a ver ya entonces le voy a poner al tiro el nombre ¿ok? para no estar no estar complicando la idea ya sé que se llama guión bajo martin.txt te fijas así aparece lo guarda como una lista pero si eso lo estoy diciendo ah vale que no estaba escuchando entonces observen lo siguiente acá el backslash n se cerró no está no existe aquí va la segunda esta es la segunda línea más o menos por ahí bueno es que todas las líneas son distintas entonces pero la diferencia entre esta línea entre este elemento la lista y este otro es que hay una comita y estos son con con querida ¿se fijan? entonces es una lista la que se genera es una lista o sea es lo mejor la mejor manera para trabajar esto con lista ustedes pueden hacerla de otra manera si quieren yo también lo he hecho así creo que hace el split backslash n crea una lista con todas las líneas ¿sí? ¿puede funcionar? a ver traten verifica Renton a ver Cristóbal puso open nom r texto archivo read texto split ¿y te da lo mismo Cristóbal? sí perfecto ¿está bien? perfecto sí hay varias maneras yo no no piensen que la la forma mía es la es la única que hay de todas maneras ustedes pueden usarla que les parezca más adecuada miren yo les voy a este a mostrar la la opción mía miren miren que sencillo fíjense ¿qué hice? creé una una lista ¿ya? líneas with open nom ya valide el nombre como archivo pues ya he puesto cualquier cosa y digo for fila in archivo ¿qué hago? a fila le saco el último elemento que es el backslash n y lo saco con eso y una vez que lo saco lo agrego a la lista ¿les parece? eso es el equivalente a lo que Cristóbal hizo aquí el único error que tengo o sea como es la última fila me quedó una comilla vacía por el backslash n en ese caso tendría que poner además de eso con pasarlo con con un strip que sea suficiente no lo sé si no o si no simplemente editar ese elemento ojo si ustedes dentro del archivo que les toque mañana tienen que porque puede que les salga que esto de aquí ¿ya? que esto de aquí ¿no es cierto? y esa coma que se yo ¿ya? a lo mejor tienen que también verificar este es el elemento cero este es el elemento uno y así sucesivamente ¿me entienden? pero ¿qué pasa si de repente una línea le sale con una con un le sale o sea una línea ¿ya? este que estaba hecha por ejemplo una cosa así a ver es que no les puedo decir el ejercicio pero este a ver ¿dónde está esto? ¿ya? supónganse que que a ver voy a poner esto supónganse que yo pongo una línea que diga por ejemplo así ¿ya? la muerte coma le sienta bien coma da un ejemplo así ¿ya? y la otra viene no hay estoy coma ¿ya? solo paso a otra dimensión ¿por qué da un ejemplo? y viene así ¿ya? entonces supónganse que les dicen oiga ¿sabe qué? esto tiene que que revisarlo pensando en que los las líneas válidas son aquellas que tienen una columna dos columnas tres columnas y esta tiene dos columnas está metida la coma entre medio por ahí ¿me entienden? entonces eso es lo que tienen que ustedes verificar y yo de alguna manera claro con este texto claro lo hace lo hace bien pero lo importante es que sepan que entiendan de que esta línea cuando ya la pasa una lista cada uno de estos elementos este elemento esto es uno esto es otro esto es otro pero ¿y qué pasa si hay una coma? ¿me entienden? acá hay uno acá hay otro y después hay otra cosa que está así ¿cómo resuelven eso? por ejemplo voy a dejar de borrar esto ¿bien? bueno ¿resolvieron el reto o no? ¿alguien lo hizo ya? ¿ah? pero estoy profe en eso tal ya ya no si yo 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 me quedo tranquilito esperando preguntar hartas cosas pero está bueno que pregunten está bien eso me gusta que pregunten si ese es el objetivo que vayan resolviendo sus dudas profe dígame ¿puedes explicarme a mí de nuevo por favor el lee texto el lee texto ya quiero que hace el lee texto el lee texto lo voy a mostrar acá toma el archivo abre el archivo ¿de acuerdo? y le pone internamente el nombre archivo puede haber sido cualquier otra d f o nombre lo que quieras tú ya entonces después digo empiezo a leer aquí lo está solamente abriendo solamente lo está abriendo dice el nombre del archivo lamuerte.txt ahora se va a llamar archivo internamente en mi programa y después toma una variable que le digo for fila in archivo estoy leyendo una por una las líneas una por una las líneas ¿de acuerdo? si tiene dos líneas esto va a hacerlo dos veces ¿de acuerdo? si tiene cuatro líneas lo hace cuatro veces resulta que todas las líneas tienen un problema ¿cuál es ese problema? aquí no se ve ¿de acuerdo? pero si tiene un backslash n metido ahí ah pero si solo podemos ver ¿a dónde está mi el notepad ¿se acuerdan de eso? a ver si si funciona esto espérense un poco ¿se abrió o no? ahí ahí está no quiero descargar la actualización miren y ahora voy a pasar este archivo aquí ah no tengo que hacer eso no me lo permite pero si me lo permite de aquí miren miren el archivo ¿qué tiene? line feed es el backslash n si ustedes no lo eliminan lo va a tomar ¿no es cierto? como parte de un de un carácter porque este es un carácter un carácter de control ¿de acuerdo? entonces ¿cómo hago yo para eliminar eso? simplemente yo digo a ver ese elemento que está aquí lo voy a sacar ya que se vio ¿no es cierto? me voy aquí a mi código me voy a mi código y le digo lo siguiente le calculo la longitud del ¿cuántos caracteres tiene? aquí está la muerte todo esto y más el line feed ¿de acuerdo? supóngase que esto vale cincuenta y cinco cincuenta y cinco elementos por lo tanto esto va a estar entre cero como es un string entre cero hasta cincuenta y cuatro considerando el line feed o el backslash n ¿me va siguiendo Felipe? cincuenta y cinco ya entonces ¿qué hago? digo ¿cómo lo elimino? una forma de hacerlo es tomar el archivo o sea el digamos el string porque este es un string que está metido ahí ¿no es cierto? se lee el string y dice oiga tómelo hasta el length de fila ¿te acuerdas que era cincuenta y cinco o sea cero cincuenta y cuatro menos uno ¿te fijas? elimino uno simplemente porque si yo le pongo el length fila me toma todo acuérdate que cuando yo hago un un sub string si pongo de uno a tres va a leer del uno y dos el tres no lo lee ¿me va siguiendo o no? Felipe sí no sé si lo voy siguiendo no sé si lo entiendo entonces con eso ¿tuvo un juego no renta? ¿no? bueno teniendo eso teniendo eso ya elimino el backslash y recién se lo agrego a la lista eso es todo y retorno a la lista de la forma en que aparece acá ¿dónde está? ahí está ¿te fijas? si yo no hubiese puesto esto si yo no hubiese puesto esto supóngase que hago esto mire voy a poner un comentario así ¿ok? y miren lo que va a pasar voy a grabar ahora voy a mi archivo y ahí le pongo la guión bajo muerte punto txt ¿qué pasó? ¿qué es lo que hay ahí? ¿qué es lo que hay ahí? ¿qué es lo que hay ahí? ese es un carácter ¿te fijas? eso es lo que se eliminó aquí no se eliminó se tomó la línea completa y la pasó a la lista pero en cambio con esto yo le elimino el último eso es todo ¿se entiende? ¿se entendió ahora Felipe? sí, sí ya no lo tengo perdón Pascal ¿ah? ¿algo dijiste? ¿no? 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 no no o sea perdón silencioso ya ya no me fijé que había dejado el micrófono el sonido perdón ya ok ok bien pues ahora lo que viene a continuación es voy a sacar esto de acá esto ya se supone que es mucho más sencillo supongo yo que busca el mayor y el menor de texto ¿qué está diciendo ahí? la línea más larga y la más corta ¿saben cómo se hace eso? ¿en el punto TXT? no 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 punto TXT nomás no puede haber otro fíjate acá por ejemplo ¿a dónde está mi archivo? aquí está esto es ¿ves? mira la muerte en la parte no se alcanza a ver pero en la parte digamos que está amarillo reforzamiento de la muerte punto TXT y nada más ¿te fijas? yo me refería si en el archivo TXT o sea de la muerte al final en la última línea hay un espacio ¿acá? sí ¿es esto? no, no hay espacio no hay nada termina ahí quizás creo que por eso me deja a mí así con un con dos pero si hubiera un espacio no, no es que lo que pasa es que acuérdate que el espacio es un es un carácter todos estos vienen así aquí hay un espacio ¿ves? hay un espacio hay un espacio no importa si es un carácter es que la suma de carácteres totales me sale 673 y en el ¿cuánto me salió? 674 borraste uno con 674 ¿cómo? ¿cómo puedo? yo sigo con el problema de contar la línea más larga y la más corta o sea ¿lo hago con Len por ejemplo? bueno le voy a mostrar le voy a mostrar que tipo yo puse un for un for in ya ya y después puse una variable que fuera Len de de ese texto en la posición en la posición que vaya avanzando o sea que fuera el largo fuera la posición después puse un mayor antes de eso puse un mayor menor igual a cero y fui comparando cuál era mayor y menor pero el tema es que me dice me da error sobre str int que no puedo comparar ya mira te pongo el código lo primero que yo hago aquí lo primero que yo hago es calcular cuántas líneas tiene el archivo ok y tomo y pongo dos variables son un contador cuántas cuántos caracteres tiene la primera línea y se lo asigno a mayor y cuántos caracteres en la primera línea se lo asigno a menor y después tomo la segunda línea y a partir de la segunda línea empiezo a comparar si la longitud de la línea uno por ejemplo es mayor que mayor entonces mayor le asigna la longitud de la línea uno si la longitud de la línea uno es menor que menor le asigno la longitud de la línea uno como menor ¿me entiendes? pero por ejemplo en mi caso yo puse mayor le puse igual a cero y menor le puse igual a cero es que puede ser pero hay que tener cuidado y con eso pero es que claro estaría bien como lo estoy pensando pero me da el error de que no soporta instancia entre int y str no sé por qué no sé qué error tendrá pero habría que ver el código no tengo otra opción ok no sé ahí tendríamos que ver los rentos ¿quieres mostrarlo o no? bueno ya dejo compartir póngalo ah si tiene la misma longitud como pone usamos una nomás si no es menor o no es mayor queda la misma ok queda la primera en que se encontró eso por si acaso Matías vale aparte nomás por ejemplo acá está mi pero no me funciona o sea esto lo había puesto en cero ya supongo que debería tomarlo o sea por ejemplo lo probé con acá arribita donde leí el texto probé imprimiendo el archivo por ejemplo en la posición cero y claro me han arrojado un número pero acá no sé por qué cuando yo lo comparo pero imprimiste el retorno del archivo ¿qué es lo que te retornó? ¿lo imprimiste o no? para ver qué es lo que estás haciendo realmente eso sí sí lo imprimí corrido o sea lo había imprimido antes lo había impreso ya a ver a ver ya ponle no ponle aquí este cuidado espérate un poquito déjame mirar sí está bien pero ojo te pone un espacio al final un te agrega algo ah sí pero el tema claro claro eso lo tengo siquiera tengo que resolver pero otra línea como quiero una línea vacía eso es lo que está haciendo eso ok claro agrega una línea vacía ya no importa sigamos ahora sácale el otro larga corta va está texto después el mayor menor cero y recorro a lo largo del texto que sería la lista en este caso y el largo que sería igual al largo de texto la posición y yo supongo debería ser esto el largo de texto largo debería ser a ver qué te da qué te pone déjame qué error te da ah pero espérate un poquito eso es otro error dice que el signo mayor por eso es que no sé qué no yo lo hice parecido ah perdón yo lo hice parecido y lo hice pero el mayor quizá igual a un string vacío y el menor igual a string vacío y cuando lo compares coloca len de mayor y len de menor ¿cómo? ¿no tiene que ser con número? es que lo que pasa es que mira si tú pones mayor y menor menor tienes que poner len de texto de ahí y no texto de ahí porque le estás asignando a una variedad lentera le estás asignando un string el texto de ahí es un string claro pero el texto de ahí es un string abajo 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 ahí menor y mayor ahí están mal ahí tienen que poner len de texto de ahí pero eso todo solamente te pone te asigna el número no te asigna la frase ¿me entiendes? te dice cuánto elemento hay hay que hacer ambas cosas porque el texto de ahí te está dando un string en lo if abajo el texto de ahí te está dando un string pero menor es cero claro tiene que poner otra variable para que te que te grabe que te guarde el texto de ahí cuando existe eso ay ya me di cuenta claro que acá en el menor se guarda un string claro claro y tiene que guardar ahí la longitud porque también tienes que ¿me entiendes? claro comilla 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 pero acá en este será comilla comilla ah bueno como lo que era ya men y mai profesor si si coloco por alguna razón una variable con none puedo usar un len x digamos puedo usarlo como len con none con none creo que se puede usar el none yo no uso el none pero sé que se puede usar porque esto quería preguntar porque estaba pensando usted con puros len y no sé si cuando quiera encontrar el menor el menor sería el none o lo reemplazaría el tiro la nueva digamos frase la idea que la idea es que si no puede compararse no sé si se puede comparar con el none ¿me entiendes? entonces lo que hago que funcionó o no a ver tendré que ver y no sé si dime nada oye todo esto perdón le molesta la música ¿no? yo no escucho nada ¿ah? ¿no se escucha? por lo menos yo no escucho nada ah no tengo activado el audio de la compartición oigan ¿qué pasa que quieren postergar algunos quieren postergar la prueba del miércoles aparece una sola ¿quieren mirar el código que puse yo? ¿Renton? muchas palabras que quería tú sí si quería hacer tu propia versión si está claro a ver ¿qué pusiste ahí ya? len de texto largo len de texto si largo menor que men ya len de texto de i y menor texto de i si largo mayor que mai mai es len de texto de i y mayor de texto de i eso está bien y después retorne mayor y menor ya yo ahora ¿no sabe? ¿puse print larga y print corta? claro debía funcionar yo también lo probé a mí me funcionó bien ¿cómo probaste esto mismo? no no pero no así con ese código pero sí lo hice con parecido ah pero ¿qué pasa con la última línea? ¿qué es con un espacio? ¿será por eso? ahí está por eso no te sale la menor es un espacio esa la línea nula vacía esa por eso que no te sale ah yo lo hice así no sé si estará pero es que eso eso es lo que estoy diciendo que que genera esa situación tú tienes que eliminar esa famosa cuestión pero no sé y cómo se elimina eso es muy sencillo cuando lo conviertes a a cuánto se llama a a lista le a la a la lista les le le elimina a uno crea una nueva lista con uno menos eso es todo ¿ah sí? ¿eso hice yo? sí sí se puede hacer por supuesto pero yo no hago o sea yo hice de una forma distinta no me me captaste de renta o sea que claro crea o sea este ya es una lista el archivo ya se convirtió en una lista al hacerle el split sí pero debería que hacer otra lista ahora pone archivo escribe ahí archivo igual cuida está mal escrito archivo la última que escribiste ya igual archivo de este corchete 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 los corchetes son los cuadraditos eso ya de len de archivo ya menos uno a ver no no afuera 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 a ver o no sí está bien ¿qué hacía eso? el archivo de lo mismo de len de archivo menos uno entonces está pasando una a ver a ver veamos si funciona eso no estoy tan segura pero parece que debiera funcionar no directamente no 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 imprimió nada no imprimió nada entonces habría que hacer una nueva lista una nueva lista y recorrer todo el for y ir agregando cada uno por eso que mejor hazlo como yo te digo mira deja de compartir y demuestro lo que lo que yo puse ok ya es igual a y menos ya lo estás viendo ¿no? lee texto aquí hago en líneas ¿no es cierto? una la lista cualquiera vacía y hago for fill in archivo es que este es un string esa es la diferencia claro lo puse era un string no una lista el problema de ponerlo con el asunto es que te genera una lista y aquí yo lo tengo como como string y por eso que después lo recién lo agrego bueno aquí le estoy quitando le estoy quitando el último carácter ¿me entiendes? pero más o menos este tendría que hacerlo así de esta manera y miren como hice el mayor y el menor oiga son las 9.20 miren como hice el mayor y menor ahí está muy parecido a lo que tenía este pero yo yo parto calculo primero cuántas líneas tiene si es 12 líneas número 12 y mayor tomo a mayor y a menor le asigno la primera línea en la longitud de la primera línea ¿ok? frase menor y frase mayor están vacías por supuesto y ahora hago repaso desde el 1 hasta desde 1 no desde 0 si no hubiera puesto range número nomás ¿de acuerdo? entonces parto de la primera y empiezo a calcular si leen de línea y es mayor que mayor hago esto y la frase mayor se la asigno lo mismo que hizo este alguien hizo la otra parte ¿o no? a ver Cristóbal que dispuso Cristóbal ah le está diciendo Rento yo profe por ejemplo acá ya hice eso o sea hice una nueva lista con con todo pero ya no me aparece la última o sea hice una nueva lista y recorrí el archivo pero hace una nueva lista e imprímela antes de ver antes de pasar a la siguiente parte ¿la imprimiste? ¿te funcionó? ya no aparece en lo último comilla comilla ¿coma comilla comilla? no pero me sigue apareciendo me sigue imprimiendo solo no porque la otra era por eso tiene que haber algo ahí que no está está segundo o sea seguro que está pasando el mismo a la misma lista como retorno sí retorno a la lista pero la nueva lista sí claro porque retorno a la lista y luego imprimo el texto que es lo que recibe la lista y me pone todo y al final la vez comilla comilla no pero para buscar la mayor y menor ¿a eso te refieres? claro también es el mismo texto que ocupo pero que algo raro está ahí en tu código porque insisto que como digo te estás complicando la vida insisto yo por eso que yo le estoy poniendo código yo sé que tú quieres hacerlo como tú piensas que puede ser pero fíjate mira todo el tiempo que estamos ocupando ya que para una prueba que para una prueba este es importante entonces por eso que lo que yo trato de hacer en estas ayudantías en estos reforzamientos claro ustedes pueden hacerlo como quieran pero si empiezan a dar a iterar a iterar a iterar y no funciona no funciona no funciona ¿qué va pasando con el tiempo? se va agotando entonces ¿qué es lo que trato yo de darles? tips sugerencias de cómo hacer las cosas ¿me entiendes? o sea lo importante es que es que ustedes tengan por ejemplo la solución que yo les doy y que ustedes hagan después las propias pero ya en su casa ¿no es cierto? para poder ir viendo y comparando ¿me entiendes? un poco lo que estamos haciendo ahora Renton pero con más tranquilidad lo que pasa es que las pruebas tienen que ir preparados o sea para no tener estos errores para no tener estas complicaciones ¿me entiendes? ¿qué le pasó a Matías? dice en total de caracteres la 673 de ahí voy a poner mi código para ver si tenemos alguna diferencia profesor dime no sé si entendí mal el código de random pero no el error no es que el que esté igualando el menor a cero y que no haya ninguna línea que sea menor que cero entonces nunca lo cambia creo que creo que eso mismo es puede que sea eso por eso que yo pongo por eso que yo pongo esto parto con la primera la primera línea se la asigno a menor y se la asigno a mayor es que por eso tiene que cambiarlo o sea él podría poner el menor tendría que poner un número muy grande para que cualquier cambio fuera menor ¿me entiendes? o igualarlo a algo que esté dentro de lo que va a comparar porque o sea tiene que ser algo de lo que está comparando no puede ser algo fuera porque no hay que pase a lo que le está pasando como el cero pues no hay ninguna línea que su longitud sea cero lo que pasa es que mayor se lo puede asignar a cero pero menor no se lo puede asignar a cero ese es el problema puede ser a menor yo le puedo asignar el número más grande de los enteros 65 mil y tanto por dar un ejemplo porque sabemos que no hay ninguna línea que va a tener más allá menor que eso más que eso ¿me entiendes? entonces cualquier línea que lea va a ser menor y al tiro ahí sí ahí sí me contó ¿te fijas? entonces así tengo que hacerlo con el len de líneas porque claro el menor yo le quería que le hiciera así porque así se evita el problema lo que dice ¿quién fue el que me habló? porque yo no sé quién me está hablando ¿quién es yo? Matías Rivera al Matías ya claro entonces este código yo se lo bueno igual se lo voy a subir por si acá ¿ok? por si acaso así que alguien lo quiere y está este otro cuenta caracteres veamos aquí yo hago eso nada más y me dio ¿cuánto dije? a ver ah pero aquí lo tengo vamos a sacar esto sacamos eso sacamos eso sacamos eso bueno podríamos imprimir no, sí mejor el cartón larga, corta, completa y blanco ya ¿grave? no grave no sé si si yo tengo yo tengo seiscientos setenta y cuatro ¿por qué me da una llamada a mí? ¿verificaron ustedes el resto los chicos? ¿cuánto les dio? seiscientos setenta y cuatro a mí también ¿verdad? ¿algo tienes Matías reloquén que te está ¿y los espacios? pocha Matías quizás ¿qué pasó? pero profe si por ejemplo me pasa eso en una prueba y al final le coloco más uno ¿pero cómo voy a saber tú cuál es la original la verdadera? ¿por qué nos da un ejemplo siempre? ah no porque es que no podía hacer una trampa es que lo que pasa es que ¿sabes cuál es? claro o sea tú podrías hacer eso y eventualmente cualquiera sea el archivo le voy a sumar uno y voy a hacer este yo creo no alcanzamos a hacer otro porque ya es muy tarde son las nueve y media aparte que ni siquiera alcancé a preparar por este asunto que champoso dice les voy a dejar un ejercicio más tardecito se los subo ¿ok? va a subir la solución ¿no? ¿de qué? ¿cuál? ¿del otro? sí lo voy a subir pero quiero quiero que ustedes me digan lo siguiente ¿cómo hicieron ¿cómo hicieron para contar los espacios? ¿qué usaron? a ver ¿qué código usaron? dos for dos for dos for ¿ya? un for i en líneas y un for j en i y ahí fui sumando ya es una cosa así como esto a ver espérate ¿así? sí más o menos yo hice eso más o menos por él no esto esto nada que verá porque esto lo tenía puesto vamos a ver ahí está así yo lo hice al principio pero después encontré otra solución justamente el count pero no pero es que lo hice de otra forma miren les voy a mostrar acá acá no sé si lo conocen esto la buscador ya la cuenta caracteres eso está bien cuenta blancos miren lo que hice tomé el la lista y la convirtí en un string ¿y cómo se convierte una lista en un string? se le pone un string vacío punto join líneas y con eso se convierte en un en un string y después simplemente puse el string punto count del espacio tan simple como eso ¿está bien eso o no? nunca había ido el join ¿cuál fue eso? a ver repito sucede que líneas es un es una lista ¿de acuerdo? pero yo puedo convertir una lista en un string una lista completa por ejemplo todo esto que está aquí o sea perdón ¿dónde está? no aquí esto lo puedo convertir como un string completo ¿de acuerdo? con todos los caracteres que hay menos por supuesto porque ya se supone que le saqué el backslash y todas esas cosas ¿bien? ahora ahora ¿cómo se hace para convertir una lista en esto? simplemente yo hago lo siguiente ¿dónde está mi código? aquí está tomo tomo este tomo un 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 string vacío y lo uno con eso y el join produce la conversión de esto a un a un string y como se lo le pongo punto join una esto con esto entonces me genera una lista con todos los caracteres y como este no aporta en nada no aporta en nada entonces me queda un string con todo el texto completo ¿y qué hago después? blanc el número cantidad de blanco tomo el string y le pongo punto count el espacio listo no sé debería decirte Felipe si si está más difícil o no yo creo que le pueden pueden encontrar diferencias por el proceso lo que les conté hace un rato ¿se acuerdan? lo que les dije aquí cuando les dije que podían este porque aquí hay un texto nomás pero ¿qué pasa si ese texto tiene tiene una estructura por ejemplo de columnas donde donde algunas líneas son válidas y otras líneas no son válidas es lo que puedo decir no puedo decir más ¿ok? ¿le quedó claro? ¿profe? ¿sí? ¿cuánta forma formativas va a ser? son nueve son como nueve y hallamos seis ¿no? siete por eso le decía a ver si no hacemos la del miércoles a ver ¿cuántas semanas nos quedan? a ver espérate un poquito deja ver deja ver deja ver a ver a ver a ver noviembre si no lo hacemos si no lo hacemos si no lo hacemos miércoles tendríamos que hacer las nueve el dieciséis serían nueve el veintitrés tenemos ¿cuándo? la otra prueba el treinta ¿no? si ve no alcanza ¿alcanza además dices tú? si bueno el otro curso tiene seis pruebas ha hecho seis pruebas no ha hecho siete nosotros hicimos siete ¿no es cierto? tengo entendido o sea estamos más adelantados que el otro grupo hasta en pruebas aquí está el chico ¿cómo se llama? ¿rebollido? ¿estás todavía o no? si ya te estoy ya hemos hecho seis seis nosotros hemos hecho siete ustedes tienen pero ellos estos pobres cargos van a tener para el juez ahí no se las va a perdonar mi colega ahí nos pillan ahí nos pillan ahí nos pillan claro no yo le digo por por el grupo el otro grupo ¿cuál? ¿en un día que tienen prueba de química? sin comentarios a todo esto la prueba del treinta de noviembre va a ser diferente probablemente de la de mi colega con la mía ¿y saben por qué? porque él la va a hacer en su hora de clase y yo la voy a tener que hacer en mi hora de clase pero pero a mi colega que la admiro y que la quiero mucho ¿ya? le voy a le voy a quitar unos unos poquitos minutos porque vamos a comenzar la prueba a las quince treinta la prueba del treinta va a ser a las quince treinta ¿por qué? porque tengo entendido que el que ese día hay otras pruebas entonces para darle tiempo no ya no quiero más peleas y ahí me peleé hasta con la con la con la escuela ¿ya? este eh eh por eso mismo por eso mismo la vamos a comenzar a las quince treinta así van a tener tiempo por lo menos para que puedan respirar un poquito antes de meterse a las otras pruebas no sé qué pruebas tienen ese día pero hay pruebas no si no hay más peleas ya no quiero más ya bueno eso es chicos bueno y la y finalmente el el imprime resultado está aquí oye esto quedó grabado todo esto pero no dijimos el nombre así que ya se me olvidó bien no no he hecho nada yo no me acuerdo yo no he hecho nada si no voy a tengo que publicar esto porque me lo pidieron pero lo que voy a hacer lo voy a publicar después lo voy a borrar ya lo voy a publicar por un día no más dos días ya entonces ahora voy a dejar de grabar ay 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 no me hacen me hacen reír a mí entre tanta desgracia no 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 no